Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a este camión de Red Ancestral con la Reina con la gronera, estamos en un capítulo 9 de Class 36 Aquí nos ponemos antibióticos que necesita también las cosas terminarán mal a menos que ayudemos a esos guerrilleros lo envenenaron hasta le lo dispararon a este bicho quería matar a alguien por aquí El sol pasó a mi poste, que me salió en un frío y desespero aquí en un largo momento, mi ventaja. Debo desactivar la alarma. Debo desactivar la alarma. Debo desactivar la alarma. Debo desactivarla. Oye, Matías. Tengo los medicamentos. Muy bien, Dani. Tráelos a Barrial. Date prisa. Es por el bien de Talia. Te veré pronto. Debo desactivar la alarma. Debo desactivar la alarma. No me dijeron que se reunirían. Estás tan callada. Sí. Vaya reunión. Debemos atacar al doctor. Tú debes quedarte aquí. Debemos irnos. No los vamos a abandonar. No. No. Máximas matanzas es libertad. El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso. El concierto. El concierto inspiró a miles a unírselos, pero Radio Libertad inspira a más. Pero se volvieron una distracción. María está muerta. El viviro es el nuevo blanco. El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo. Y está en la capital. No está ahí. Mi gente lo está vigilando. Luchamos cara a cara. Ese doctor es un adicto a su trabajo. No irá a ninguna parte. Matías tiene información. Sergio Estevez, la mano derecha del doctor, mató a cientos con sus pruebas médicas. Así atraparemos al doctor. ¿No te ibas a ir a Estados Unidos? Hallarse tus cojones algo tarde. Sabía que eras militar. Paolo. Es cierto. No soy su líder. Pero apenas salieron de aquí, Italia comenzó a ejecutar gente. La revolución es un caos. Pero un líder crea un orden. Vamos. Decide, Dani. Pedro Torrero. Él sí era un maldito músico. Ahora que mamá y papá no están... Necesitamos a Sergio. Lo encontraré. Y luego visitaremos al doctor. ¡Gracias! 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 Quieren salir, fumar, beber, subir un video Pa' que logre a él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüe punto se... Pa' que el higüe punto se... Pa' que el higüe punto se... De una vez es que venimos para acá... Pa' que el higüe punto se... 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 Que linda casa Ser un verdadero Yara no tiene sus recompensas Debería revisar Hay alguien allá Oye, soy Pablo Pensé que debía saber qué clase de monstruo es Sergio El come mierda hizo miles de experimentos retorcidos con los parias Hasta con niños, Dani Es un maldito loco Y todo para conseguir más dinero para mi vida Coño Debo atrapar a ese pedazo de mierda Lo harás Suerte Vienen a un médico ¿Quién coño son esos guerrilleros? Paolo ¿Pendías de reforzos? Sí Que ellos se encarguen de los soldados Concéntrate en encontrar a Sergio Gracias Coño Ese come mierda no está aquí ¿A dónde se fue ese imbécil? Debería buscar pistas por aquí Refinca Necesitamos la fuente Refinca Necesitamos la fuente Necesitamos Recargando Necesitamos ¡No, no, 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 no! ¿Con quién has estado hablando, Sergio? ¡No, no, 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 no! Matías, alguien le avisó al doctor que vendríamos. Sergio escapó. ¡Maolo y yo vamos en camino! ¡No dejes escapar ese miserable! ¡Es un maldito asesino! ¡No dejes escapar ese 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 maldito asesino! Debería llegar a la marina. Sergio podría estar escapando en su bote. Ahí está ese verdadero yarano de mierda. El cabrón es rápido. Debería llegar a la marina. 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 Matías. Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? En el Centro de Procesamiento de Vivir o Edificio 13. ¡Qué carajo, Paolo! ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? ¡Nada de esto! ¡Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él! ¡Que se joda! Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. ¡Coño! ¡Mojo! ¡Dani! ¡Ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de Biovida! ¡Atacaremos al doctor en su casa! ¡Pera hora, carajo! ¡Vamos a matarlo, Dani! Y también le daremos a Castillo en donde más le duele, en su jodida billetera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Defiendan el video. Defiendan el camino. Apagado. Dani. Es la segunda vez que te ofreces a participar en mis experimentos. ¡Hermo hijo de puta! Ya vi las consecuencias reales del viviro. Y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar. Hay que ver si me protege esto. Hay que ver si me protege esto. ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! ¡Venga! ¡Cojones! Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. Lo demás se lo daré de comer a mis perros. Es bueno para los huesos. ¡Voy a matarte! Esa horrible sensación que está sufriendo se llama falla orgánica aguda. ¡Hasta nunca, Dani! ¡¿Por qué estás muerto?! ¡¿Escuchaste?! ¡Es imposible! ¡No! 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 ¡No puedo respirar! ¡No! 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 ¿Cómo se es la definición de cómo se puede? Debes operar a alguien mientras sigue consciente. ¿Dónde estás? Es cuando corto lentamente la piel con un bisturí. ¿Cuál de todos es real? Los huérfanos son los mejores sujetos de prueba. Están dispuestos a colaborar. Ya nadie le importa. ¡Cállate! 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 ¡Estás muerto! ¡¿Lo escuchaste?! Lo que se siente abrir tus entrañas es nadie. ¡No! ¡Todavía no termino mi trabajo! ¡Te veo en el infierno! Paolo, el doctor está muerto. ¡Sí, Danny! ¡Lo lograste, carajo! ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¡Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarnos! ¡Pero tenemos que largarnos! ¡Relájense, mi gente! ¡Juan ya va en camino con un helicóptero! ¿Juan? ¡Qué carajo! ¡Quítenme de la puerta y ayudenme a despejar una zona para aterrizar! Paolo, te veo en el helicóptero. ¿Juan? ¡Gracias! ¡Cojones! Paolo, no pierda el tiempo. y!, ¡Lucharemos juntos, si! ¡Venga! Lucha rotancia de soldados, intimidos. ¡Sorried! Siguiente ataque! ¡Hor Alex yet.. Trito disparo. ¡Apúrate! ¡Refuechores! ¡Suscríbete al canal! Al uranio empobrecido, ¿cuán puede hacer un supremo? ¡Nos vendría bien un plan ahora mismo, Paolo! ¡Estamos improvisando! ¡Tú estás improvisando! ¡Yo lucho por mi maldita vida! ¡Sigan en formación! ¡Esto parece la última defensa, Paolo! ¡Sería uno a dos! ¡Voy a un lado! ¡Al carajo con eso! ¡Tratemos de no morir, ¿sí? ¡Ahí viene la puta caballería! 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 ¡Ladrán! ¡Ladrán! ¡No! ¡Nos vendría bien! ¡No! ¡Ja! No hay muchísimos soldados, Danny. No puedo bajar por ti. Te despejaré el camino, Juan. Te deseo, mi guerrillero. ¡Y tienes! ¡No está ocurriendo! ¡Centra en su lugar! ¡No! ¡No es de acción! ¡No haré esto como un tiro! ¡Muévenlo! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡Alto al fuego, guerrillero! ¡Bajaré por ti! ¡Al carajo! ¡Y el doctor! ¡Muerto! ¡Es una maldita tragedia! ¡La diosa de la victoria nos favoreció hoy! ¡Disfrútenlo, guerrilleros! ¡Porque mañana favorecerá a alguien más! ¡Vamos, Juan! ¡La voz del pueblo! ¡La voz del pueblo! ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? ¡No! ¡Talia! ¡Mi hijo! Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas... diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! Sí, Capitana... Reina Clara. Digo, jefa. Me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. ¡Manos a la obra! ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? ¡Coño! Nunca vas a dejar eso. ¡Odio esta maldita música! No, es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. ¡Ay, con la yara unida, mis hermanos! ¡Que aquí venimos para luchar! ¡Máximas matanzas! ¡Luchará con libertad! Vamos a ver si estamos haciendo grande el ejército, ¿eh? Torre de León. ¡Verdaderos yaranos! Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Ellos... ¡Diego! Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar diez cargamentos de tu precioso vivir. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y ya arden llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y... cantar canciones en la fogata? ¡Venga! ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciéndele cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Ahora sí lo hicieron enojar. y esto es... Reducción de plantilla. Vamos a entrar. No es reducción de plantilla. La gente no se voga. No es reducción de plantilla. No es reducción de plantilla. No es reducción de plantilla. Escucha que mataste a otras plantillas. No es liberación. No es reducción de plantilla. Porque ven de afuera, dentro las goces diferentes No hay papeles ni bastantes que me abarren Que hagan miedas tus palabras Puede que a la gente le resale Bueno amigos, aquí vamos a dejar este capítulo más No olviden suscribirse aquí a su canal Guerrero Ancestral, Zona Dainer, Zona Dramera Donde nos dice estar apretando un rato el gatillo Y peleando la guerrilla Supremo listo Nos vemos en un próximo capítulo Hasta pronto